Anoche, al llegar a mi casa, tipo ocho y media de la noche, fui a entrar a mi casa y pasaron... Eso es en Vicente López, al 400. Sí, exacto. Yo estaba por entrar a mi casa y, bueno, dos personas que venían en una moto pararon, una de ellas se bajó de la moto y vino a intentar sacarme la bicicleta donde yo venía conduciendo. Como yo no lo permití, bueno, hubo forcejeos y, bueno, después, como no me pudo sacar la bicicleta, intentó sacarme una mochila que yo llevaba en mi espalda y, como no lo pudo lograr, me arrastró por la vereda. Toda la vereda de mi casa y hasta que logró sacármela a la mochila y se llevó solamente eso, la mochila con mis pertenencias. ¿Y te arrastró muchos metros? ¿Te produjo lesiones? Sí, sí, tengo un hombro quebrado. Ah, ¿un hombro quebrado? Es grave. Sí, tengo que hacerme un par de estudios ahora, una resonancia y ver qué posibilidades tengo si sigo con un cabestrillo o me tienen que operar. Ah, bueno, es terrible. Sí, sí, eran dos chicos jóvenes. ¿Y vos llamaste a 911? ¿Fue la policía? ¿Salió algún vecino? ¿Alguien vio algo? No, no, salir no salió nadie. Después que se fueron los dos muchachos, salió una vecina a socorrerme, pero ellos ya se habían ido. Y bueno, sí, llamé al 911, vinieron a los 15 minutos más o menos y después vino una patrulla del 147 y un patrullero como a los 20 minutos más o menos. Y bueno, como yo estaba herida, ellos se comunicaron con el SAME, que el SAME sí tuvo una demora importante porque estaban con problemas de ambulancias. Sí, 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 sí estoy dolorida. Fui primero a la guardia de la clínica, pero como no me pudieron tomar radiografía porque era domingo, tuve que esperar a hoy a que me viera mi traumatólogo y bueno, ahí hicieron unas placas y detectaron que hay una fractura de hombro. Terrible. ¿Es habitual que pasen estos episodios, que te aborden? No, en este barrio no. Es como que ahora hubo una seguidilla de casos. Me contaban que hubo una señora la semana pasada también que saliendo de un comercio, de una farmacia, venía caminando por la avenida y al llegar a una esquina también la abordaron de la misma forma y le sacaron sus pertenencias más una medicación que ella llevaba. También, de la misma forma. Sí, de la misma forma, pero acá en el mismo barrio. Ah, pues esto es Vicente López y Avenida de Mayo, entre Avenida de Mayo y Pueyrredón. Exacto. Esto, sí, esto es lo que pasó en mi casa. Y lo que pasó en la señora también fue en Avenida de Mayo y Vicente López. Exacto, exacto. La misma calle. Bueno, bueno, y vos ya aportaste lo que viste, la característica fisionómica de estos dos sospechosos. Sí, yo ayer hice la denuncia en la comisaría primera y ellos me mandan ahora a hacer una revisación por el cuerpo médico, que la tengo programada para hoy, ahora a la tarde, y después tengo una entrevista con la fiscal.